¡Hola gente de YouTube! Hoy estamos aquí en un vídeo más y hoy vamos a hacer mis cosas cofrades. Bueno, vamos a comenzar y como podéis ver aquí estoy pasando un libro porque es el cuaderno cofrade de Fito. Aunque se vea un poco más la calidad es que lo he hecho a las 9 y 13 de la noche y como que... bueno, aquí como podéis ver el cuaderno de Fito. Ah, y este fin de semana no habrá blog, lo siento. Por motivos. No sé si habrá pero vamos. Vamos al lío. Venga, aquí como veis el cuaderno de Fito. Viene encuadernado con distintas sesiones, como por ejemplo las hermandades. Aquí viene la zampita y yo aquí como no tengo zampitas de la Veracruz pues me aguanto. Bueno, vamos a por el siguiente. El siguiente es el anuario o el boletín informativo de la hermandad de la Iniesta, número 81, Sevilla, enero 2017. Bueno este boletín viene aquí todo, lo que ha pasado. Y aquí viene la virgen de la Iniesta y esta foto porque la amo. ¿Habéis visto un poquito de la filón? Esta foto la amo yo, la amo yo. Y el tío se llama hermanos con todo. Bueno, aquí me estoy yo. Ahora, ¿qué podemos más por aquí? Voy a ver si hay más cosas por aquí. ¡Ah, mira! Espera un momento. Bueno, esta cosa. Ya. Esto es un sirio, pero partido, ¿sabes? Aquí estaba la yema. La, la... Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, que no me acuerdo. La mecha. La mecha. La mecha estaba aquí, ¿vale? Cuando se encendía. ¡Y eso! ¡Y se quedó ajín! ¿Vale? Esto lleva ya... Espérate, salió en octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Cinco meses. Aquí. Bueno, vamos a por la siguiente, que la siguiente es... Aquí. Aquí es... Ella. La bolita de cera que todos los niños cofrados tienen. ¡Mira qué bonita! ¿Vale? Aunque si tuviera lintera me iluminaría, ¿vale? Lo siento, pero no tengo. ¿Vale? Aquí mueve mi bola de cera. Bueno, también, 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 tengo yo... Uy, perdón. Las estampitas. Es que, mira. Aquí, la estampita más grande. Mira. Mira la estampita que es grande. De... Aquí te viene un rezo. Bueno, y vamos a abrir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene! ¡Cosas cofrades! ¡Uh! ¡No lo sabía! Pues, vale. Bueno, aquí, como podéis ver, viene como... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira lo que nos ha encontrado! ¡La! ¡Este decía, varios filiadora! ¡Eh! ¡Ah, ya! ¡Los aviones! ¡Sanad y nueva! ¡Esta portada la amo! ¡I love you! Portada. Aquí viene todo el Cristo. O sea, mi Cristo. Aquí viene el encuentro. Y me queda una cosita. ¿Qué es? Esta cosita bonita. ¡Venga, hija! ¡Vámonos! Es que viene de Rosario de Espertino. La corona. Fíjate cuántas veces te lo he dicho yo. La corona se la pone bien. ¿Vale? Tranquilos. Y la corona se la pone bien. Bueno, esta es mi virgen. Lo siento porque se ve así. Esta es mi virgen de la Esperanza Magdalena, ¿vale? Y ya te has presentado, ¿no? Aquí está la cruz. Y bueno. Te bye. Adiós. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Dale a like. Suscribirse. Y hasta luego.